Sí, la verdad que sí. Aparte porque trae buenas noticias. Sí, por supuesto. Hola, buen día. ¿Cómo les va? La chica Cami. La chica Cami, Romina Peirano. Romina Peirano. ¿Cómo te va, Romina? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bienvenida a los radios. Con ustedes. Ni el agua me paró. Así que estamos acá para comentarles a la gente que seguimos con la promo. Vos tenés idea de cómo te hace toda la gente a través de la radio. Sabés que cuando empezó Romina decía, pero yo en la radio, ¿qué puedo hacer? Digo, vos vení, nos comentá sobre lo que tiene Cami. Y bueno, a partir de ahí que la gente le comentaba que había estado en la radio. Y bueno, además le gusta. Y es entendida. Y es su profesión. Claro. Sí, siempre hay una excusa para venir a la radio. Lo que pasa es que Cami le paga una suma impresionante y nosotros no la podemos tener en la radio. Si no, la tenemos acá en la radio. No se puede llegar al presupuesto. Ricardo no quiere saber nada. Romina, ¿qué tenemos para hoy? No, le quería comentar a la gente que seguimos con las 24 cuotas fijas en todos los productos. Y hoy particularmente podemos llegar a hablar, como se vino el frío, la lluvia, nos queremos quedar en casa calentitos. Traje algunos precios para que la gente se entere más o menos de qué puede llegar a comprar y a qué precios en lo que es calefacción. Desde estufas, garraferas, caloventores, para que se vayan asesorando y aprovechen a hacer una buena compra en cuotas, tranquilos y no se queden con frío en casa. Así que traje algunos precios sobre eso. Bueno, vamos a decir que Cami Express está en Avenida Cobo y Santa Fe. Exactamente. La esquina tradicional de Rufino con unas amplias vidrieras donde puede ver todo lo que... Sí, que no alcanza, no alcanza la esquina para mostrar todo lo que hay. Siempre buscan alguna forma de ir ubicando todo, ya no tienen lugar de nada. Ya no hay lugar para nada, pero bueno, se trata más o menos de mostrar un poquito de cada cosa y bueno, de mostrar lo que hay. Así que bueno, hoy traje algunos precios de calefactores, por ejemplo, vos que usas calefactor, caloventor, garrafa. Aquí tenemos garrafas. Sí, y qué calor. Qué calor que hecha. Está muy calentito. Sí, está lindo. Por ejemplo, querés comprar una garrafera que la podés trasladar a todos lados, sobre todo para la gente que tiene comercio, para la gente que tiene que estar llevándola. Es la tradicional estufa de muchos años, digamos. Exactamente, que se le pone la garrafa y arranca nomás. Y lo importante es que no se ve. Aparte la podés llevar de un lado para el otro. Esto está en la estética. Además que lo tenemos con garantía, fíjate que estas dos son de Cami Express ya desde hace aquella, tiene más años. Sí, esa es parecida a la que tenemos allá. Claro, igual. Y con un resultado muy bueno. No, son geniales, sobre todo para este tipo de lugares, para donde uno labura, que tiene que tener, se va trasladando, tienen rueditas para llevarlas para todos lados, son económicas, porque el gas dentro de todo, dentro de todo por ahora, lo podemos utilizar. Así que una garrafera podemos estar hablando de, le quería comentar a la gente que no solo pueden hacer 24 cuotas, se pueden hacer 18, 12, el 24 es el tope máximo. Porque hay cosas que hacerlos en 24 cuotas no vale la pena porque son... Bueno, pero en este momento, no sé, deben ser muy pocas las casas de artículos de lugar que estén dando 24 cuotas. Así que sí, está bueno que la gente aproveche, sobre todo, bueno, lo que fue televisores, la semana pasada nos han escuchado acá. Mucha gente me ha dicho en el comentario que te escucharon y han llamado por teléfono preguntando sobre algunos televisores. Nosotros muchos asesoramientos no podíamos darle, pero la gente entusiasmada porque creo que le explicaste muy claro los distintos modelos y ahora que con toda la tecnología que... Claro, con los Smart TV y toda esa cuestión que vienen muy equipados y esperando con la promo mundial de 24, todo lo que se viene para ver en la tele también. Exactamente. Así que sí, muy contentos por toda la gente que se acercó, que preguntó, está bueno que pregunten, que se saquen las dudas como el otro día comentamos. Y bueno, en lo que es estufas, por ejemplo, como estábamos comentando, una estufa garrafera la podés llevar en 18 cuotas de 149 pesos. Por ejemplo, querés una estufa fija, una estufa a gas, con salida al exterior, por ejemplo, la gente tiene que entender que tienen que ver dentro de su casa dónde lo van a colocar, en qué espacios, en qué ambiente. Si quieren con salida al exterior, sin salida, no es ir y comprar una estufa, es ir a comprar la estufa que es adecuada para tu casa o para el negocio o donde estés. Aparte, vienen con seguridad para chicos y todo eso ahora. Sí, sí, sí. Vienen con un sistema que es un piloto analizador del ambiente, que si por casualidad se te apaga, digamos, lo que sería el fuego y sigue saliendo gas, qué sé yo, por problemas que a veces solemos tener, se corta el gas por algo. Lo que hace es que cuando se termina el oxígeno en el ambiente, la estufa se apaga automáticamente. Eso es muy importante para todos, no solo para los niños. Y aparte tienen como un aislante que ya los chicos cuando tocan la estufa no se van a quemar. Es como una placa fría. Ya no hay una estufa que va a poner el dedito y se va a quemar. Ya tiene una placa fría que hace que los niños no se quemen. Entonces, todas estas cuestiones, este termostato, este piloto analizador del ambiente, no son cuestiones amenas, son cuestiones que son importantes para tener en cuenta que hay diferentes tipos de marcas que tienen estas cosas y otras que no. Y también por eso varían los precios. Y además, también vienen muy estéticas y sirven para el funcionamiento con el visor que traen. Exactamente. Para ver cómo está prendida, si es que no te das cuenta desde lejos ya. Ya lo ves. Bueno, las estufas Orbeez que trabajamos vienen con el visor. Las estufas MG son las que tienen este sistema analizador del ambiente. Por eso son un poquito más caras que las Orbeez. Y por eso que nosotros le intentamos explicar a la gente por qué MG tiene esto, por qué MG sale más caro. Se recomienda mucho. La verdad que los gasistas son la estufa que mayormente recomiendan. Porque tienen diferentes sistemas que a la hora de la seguridad en la casa es caridad y es seguridad. Y para el corno todo, a último momento, porque muchos están esperando que venga el frío, te dicen para que... Claro, y después les agarra el apolo. Y ahora les viene el apolo porque dicen, uy, que tenés que instalarla. Hay que analizar, hay que analizar el espacio. Generalmente las habitaciones no son recomendables. Hay que ponerlas en un pasillo. Hay que ver el ambiente, si es muy grande, si está dividido por diferentes habitaciones. No te va a servir poner una estufa grande si tenés muchas paredes que te lo van a estar cortando. Trata de poner estufas chiquitas. Tiro balanceado o no. Tiro balanceado, salida del exterior. Te busques ese caño que sale hasta afuera. Claro. Son diferentes alternativas que para eso hay gente en el negocio, como Ricardo y como Alberto, que te van a estar explicando y te van a asesorar cuál es la mejor estufa para tu casa justamente con tu asista, que también va a hacer un análisis del ambiente donde vos vivís para recomendarte el mejor tipo de estufa. Y que sea matriculado siempre. Exactamente, sí. Que tengamos en cuenta a quien metemos adentro de casa para que las cosas se hagan bien, porque después vienen los reclamos. No me anda, no me prende. Podés comprar la mejor estufa y después si tenés problemas en la instalación. Y para mantener la garantía es también importante. También, porque si no, si hay algún problema de instalación, muchas veces la garantía no te va a funcionar. Igualmente con las estufas no pasa, no hay problemas. Por ejemplo, te llevas un MG tiro balanceado 5.400 calorías, que es una estufa grande, la podés sacar en 24 cuotas de 244 pesos. Después una Orbeez de 5.000 en 24 cuotas de 173 pesos. Así que está bueno para aprovechar. Todas marcas de primera calidad. Exactamente. Nosotros trabajamos Orbeez y MG. Tienen desde 5.000 hasta 2.000, depende del ambiente donde lo vayan a poner a la estufa. Y después, bueno, tienen todo lo que es eléctrico. Estufas halógenas, caloventores. Los caloventores están buenos para los baños, para las piezas. Caloventores split vienen con un control remoto que uno los pone en la pieza, lo pones, el timer tienen, lo pones, qué sé yo, estás comiendo, lo pones una hora antes. Y después los pones dos horas más para que te duermas calentito y se apague automáticamente. Es un ratito que mantenés la habitación calentita, no tenés problemas por el gas, estás pensando que puede llegar a suceder, ni con las estufas halógenas que hay que tener cuidado que las ponen muy cerca de las frazadas, las que tienen esa luz, que ha pasado que se quema el cuarzo. Bueno, ahora vienen las halógenas, también hay que tener cuidado. Hay que tratar de tenerlas alejadas de la ropa y si no, tener un caloventor cerámico que calientan un ratito y tenés un timer que se apaga solo y no estás pensando, y estás corriendo riesgo. Y vienen esos que parecen un split, Romina, ahora, ¿no? Claro, esos son los que manejás con el control. Ah, sí, allá hay uno. Ese, por ejemplo, lo podés llevar en 12 cuotas de 69 pesos. Muy accesible. Son cerámicos que el cerámico trabaja muy bien el calor. Caloventor split cerámico. Y después viene el caloventor común, que también es muy lindo. Calientan automáticamente, muy rápido y es un aparato muy pequeño. Por ejemplo, eso podés llevarlo en 12 cuotas de 54 pesos, los radiadores. Hay de todo, hay de todo para cada ambiente, para cada bolsillo, para cada necesidad. Después están también las alamandras, las viejas alamandras esas también hay. Hay, bueno, las halógenas. Hay de todo para ver. Hay una línea completa para el invierno. Sí, exactamente. Y además, bueno, adecuándolo a los precios y a las cuotas. Exactamente, lo pueden adecuar a la cuenta corriente, lo pueden adecuar a 12 cuotas, a 18, a 24, a todas las tarjetas. Así que está bueno para aprovechar y para comprar lo que uno le haga falta. Si le hace falta en varios ambientes también, aprovechen la oportunidad de que en pequeñas cuotas lo pueden hacer y llevarse el equipo que precisen. Y los televisores siguen a pleno, ¿no? Sí, sí, los televisores, sí. Seguimos a ver qué te puedo contar. La semana pasada te dije el Pioneer, lo terminamos, salí acá y ya lo había vendido, no me quedaron más. Así que se está vendiendo muchísimo el LED de 28 pulgadas a 199 pesos, es impresionante también, es muy barato. Es un televisor que tiene una definición muy linda, así que está bueno para aprovechar. A ver, ¿alguno más que tengo anotado por acá? ¿Cuál es el que más se vende? Generalmente los que más se venden son los de 32 pulgadas, porque es una pulgada que queda bien, es como el viejo televisor de 21 que teníamos en casa, es más o menos de ese tamaño y siempre queda bien en el hogar y tiene un tamaño adecuado para cada ambiente. Así que eso también, son muy lindos, llegó el Sony Bravia, ahora estoy viendo que no traje el precio, pero es precioso. Sony Bravia de 32 pulgadas es un cuadro, la verdad, que está precioso y está a muy buen precio, lo pueden llevar en 24 cuotas, en 18, en 12, con nativa en 12 cuotas y 15 de descuento. Es importante que vayan con los que conozcan los distintos modelos, aprovechar ahora, antes del mundial tienen tiempo, como parecía analizar qué es lo que compro, ¿no? Aparte te comento que el Sony este de 32 pulgadas tiene un sonido específico para lo que es el fútbol, porque explican ahí que está hecho para el mundial, el mundial 2014. Entonces tiene un sonido envolvente, no sé bien cómo explica ahí el tipo de sonido que pareciera que estás ahí en la cancha. Así que, no solo la imagen, la definición, el diseño que es ultra delgado, sino el sonido está muy bueno para aprovechar, para sentirse como si estuvieran ahí en la cancha. Romina, piden precio de secarropas, si te acordás. Sí, justamente estaba anotando hoy, porque digo, con estos días de lluvia, ¿qué tema la ropa? Y me acordé, y justo ahí le mandé un mensajito a Ricardo, digo, pasame el precio de los secarropas para que la gente más o menos se dé una idea, ¿no es cierto? Claro, justo te están llamando por... Pero es que es muy importante, porque ¿qué haces con la ropa estos días? Y no dejarla sobre la estufa, como pasó ayer, que hubo un principio de incendio en una vivienda, por dejarla cerca de la estufa, guarda con esto. Para eso están los secarropas, que en un ratito, con la tecnología que hay ahora, te secan la ropa muy fácil. Así que, un secarropas Columbia, que es de Coinor, es la segunda marca, que es muy bueno, te sale 18 cuotas de 50 pesos. O sea, que es fácil. Es fácil, después, bueno, ahí drean, son un poco más caros, pero el Columbia es un excelente secarropas, es una excelente marca, y lo podés llevar en 18 cuotas de 50 pesos, es una oportunidad, hay diferentes... Tienen que tener en cuenta la cantidad de ropa que usan en casa, que se lava, porque hay de 2 kilos, 4 kilos, 6 kilos, van viendo ahí los kilos que precisan para el hogar. Así que, 18 cuotas de 50 pesos, se llevan un secarropas muy lindo, y se olvidan del tema de la humedad. Muy bien, Romina, hemos pasado por diferentes líneas, ya sea, televisores, ahora, por el frío, lo que quieran... En calefacción, en secarropas... Que vayan a Cami, que charlen, y se asesoren bien, para ver qué es lo que van a instalar. Exactamente. No se queden con las dudas, pregunten, llamen, hay muchos medios, manden mensajes, hay muchos medios de comunicación abiertos para ellos, a través del Facebook, de la página web, del teléfono, pero siempre es mejor si pueden acercarse, porque uno... No es lo mismo hablarlo cara a cara, que la gente te explique, que te asesoren, que te muestren los productos, que mandar un mensaje de texto. Siempre, aunque sea, asesorarse si realmente quieren hacer una compra, haciéndolo de una manera más personal. Muy bien, Romina, muchísimas gracias, hoy desafiaste el agua, para estar acá. No, estoy muy contenta de venir acá, de poder acercarme a la gente, es muy lindo acercarme a ellas a través de la radio. Y ustedes cuando vayan a Cami Express, pregunten por la chica Cami, ahí a la entrada, nomás. Que generalmente ando por ahí, ando por alguna radio, ando girando, pero bueno, estamos, estamos. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, un saludo a toda la gente. Cami Express, ¿dónde está? En la esquina de Co y Santa Fe, los esperamos con los mejores precios y la mejor atención. Muchas gracias.